... Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, daros las gracias por venir a compartir de nuevo esta actividad en este espacio de la vorágine, el vuestro y el vuestro, y el de todos y todas. Y hoy es un placer tener a Manuela Parra con nosotras, porque vino una vez más a contarnos qué ocurrió en aquellos campos de concentración de españoles exiliados a través de la cena. Os puedo asegurar que esta tarde nos traió la oportunidad de comer juntas y de compartir un poco lo que ibas a poner. Ha hecho un estudio, me parece que es maravilloso, increíble. A mí me gustaría hacer solamente, dejar dos pinceladas, que luego seguro que todas vosotras tenéis opción de preguntar y preguntas mucho más interesantes. Pero a mí había una cosa que me ha dado la atención, y esto os vais a dar cuenta, de que no hay ninguna mujer. La segunda cosa que me parece importantísima es ver, cuando estaba hablando con Ángel y con Storki, es cómo a pesar del horror de los campos, hay capacidad, el ser humano todavía tiene capacidad para poder contar sus vivencias, para poder tener un diario de campo, un diario personal a través de la pintura, de la escultura, de la poesía. Y preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué existían estos barracones de la cultura? Y un tercer aspecto que a mí me parecía muy importante y es que a pesar de esas condiciones tan extremas, se les exigía a alguna de las personas que querían entrar en ese barracón de intelectuales que demostraran de qué disciplina ellos eran expertos, ¿no? Que lo hemos estado comentando, ¿verdad, Manuela? Entonces, en esa situación, que todavía tengamos que demostrar por qué somos o no somos artistas, me parecía algo de verdad para pensar, ¿no? Y para pensar no en lo que pasaba entonces, que también, sino en lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, solamente darle la palabra a Manuela, agradecerla que venga a compartir esta tarde con nosotros y con nosotras. Y como siempre, aunque como dice aquí el compa Paco, es lo que más pereza nos da a veces decir y a veces incluso, bueno, cierto pudor, es que si este espacio os agrada, que necesitamos de la ayuda de todas, que tenemos caja de colaboración, que necesitamos que haya más personas que sean aliadas de la vorágine y que desde luego este espacio es posible gracias a todas vosotras y a la colaboración que hacéis día a día, no solamente la compra de libros, sino la participación de estos eventos y desde luego con vuestras aportaciones. Así que nada más, buenas tardes y adelante, ¿vale? Voy a... Sí, por eso que he pedido a Paco y a las amigas de venir a veces para explicaros, porque tengo un acento un poco difícil, ¿eh? Un poco francés. Un poco francés, francés, español, porque tengo las dos nacionalidades, pero no aprendí nunca el español, bueno. Antes de empezar, quiero decir una cosa que me importa, porque soy hija de republicano, que escribí en un libro, Antonio Rivera, un libro que se llama Muguer, 1936. Esto me toca. Si hacemos del olvido nuestra única forma de recordar, no será posible cambiar de lógica política y continuaremos la trayectoria recibida, aunque eso signifique caminar sobre nueva injusticia y renunciar a la libertad y a la responsabilidad. Yo hago todo esto por eso. Voy a leer. Es más fácil para mí. El título se llama Arte para sobrevivir. Obras y mensajes. Y podemos, a través de los libros que he traído, algunos que he leído para hacer esta presentación, podemos conocer las situaciones en España ante la guerra civil y las condiciones de los refugiados, exiliados en los campos a Francia. Después veremos, podemos verlos. Como voces del extremo, la voragine se me antoja un marco relevante para la presentación de las obras pictóricas creadas por republicanos españoles en los campos de concentración en Francia. Es necesario dar a conocer este patrimonio pictórico que cuenta una historia interminable y terrible, una historia que continúa porque no han cesado las guerras, la oscuridad, el poder, el dinero, la violencia o el beneficio de unos pocos en detrimento de mucho. Presentamos aquí una herencia pictórica que desafía el destino de los hombres que, en las condiciones más extremas, tienen fuerza para crear, ofrecer arte, belleza, producir una estética para reivindicar una ética y plantarle cara al horror. A través de sus obras, creamos aquí el espíritu creativo de estos hombres que se movieron entre la extrema pobreza pero que no perdieron ni la sorpresa ni su visión del mundo nuevo que habían soñado, deseado y construido en España. Ellos nos dejaron testimonios de terribles situaciones cotidianas que a veces retratan con humor como si el sentido de la tragedia solo se pudiera seguir en algunas pistas, mensajes secretos y rastros congelados en algunos lienzos que hoy se hacen difícilmente comprensibles fuera de aquel contexto histórico. Una herencia pictórica que nos transmite para que estas imágenes mantengan despierta nuestra conciencia para no olvidar, no olvidarlos, para no olvidarnos. La retirada, el año que viene, hace 80 años. La retirada arrolló sobre los caminos del exilio a 500.000 civiles y combatientes entre enero y febrero de 1939, entre ellos escritores, poetas, pintores, escultores. En los campos, los refugiados hicieron arte como forma de existir, de sobrevivir, de gritar, de nacer y renacer. Tenía una necesidad de escapar de lo inenarable aunque fuera con la imaginación. Así es, el arte se convirtió en una forma de supervivencia espiritual y material y lo sirvió para crear, para expresarse, para resistir y comprometerse, para testimoniar, para matar el tiempo o luchar contra la depresión a men de ganar unos francos. Francos. No francos. No tenemos que... Disculpa. Gran parte de las obras producidas muestran una expresión artística inquietante de la escritura pictórica y del mensaje que transmitan. Así es, en las mejorías vemos a los exiliados heridos, huyando, cruzando la frontera por los pireneos en invierno. Vamos a ver. No deseados en Francia, pidiendo refugio en largas filas que se nos muestran en los cuadros que han quedado como reflejo de su angustia y dolor. Aquí tenemos un cuadro de un hombre que se llama Franch Clapper. Es un catalán. Y vemos la fila serpantea hacia la lejaña que, para enseñarnos la dificultad que tenían los exiliados a pasar la frontera, el dolor, las espaldas encorvada. Y vemos otro cuadro de Franch Clapper sobre esta situación cuando ha pasado la frontera. Franch Clapper es un catalán y ha hecho también otras obras de, vemos aquí el dolor del exilio que empieza. Ha hecho otro cuadro que nos enseña de la multitud, el montón. Los hombres estaban a la frontera y esperaban por entrar y, vemos aquí el montón que quiere ir porque la Francia no quería abrir las puertas de los perineos. Y aquí vemos cómo la gente esperaba para entrar en Francia. Todo este, obras son hechas en los campos entre 39 y 42. Yo no he querido coger en esta conferencia obras que los han hecho después porque me parecía que para coger el momento es más mejor de coger cuadros de esta época. Aquí tenemos obras de lápiz sobre papel hecha en los campos de aras por para Antony Clave. Antony Clave también es un catalán. Todos estos pintores estaban en un sindicato de los dibujadores dibujantes en Barcelona y estaba en los campos de aras porque no tenía más sitio el campo de argeles el campo de aras estaba en Perpignan es un establo en desuso donde encontramos a Clave Fonseres que salieron gracias a un pintor francés que se llamaba Marti Viles y también a Marie Martin para mostrar su solidaridad con ellos acepta presentar en su galería de Perpignan las obras de los de estos pintores la galería de María Martín se llamaba la maison vivante la casa que vive y los dos organizarán exposiciones de otros pintores como Pedro Flores o Fernando Calico que estaba también en el campo de aras porque quería dar a conocer al público de Perpignan los artistas que estaba encerrado en el campo y quería también hacer salir del campo de aras esto dará como resulto una influencia de solicitudes de artistas internados en otros lugares en un entanto de responder Martín Vives organizará una red de ayuda internacional para tratar de liberarlos de los campamientos después comenzó la guerra a Francia y contra Alemania y todo esto se acabó la exposición para salir los artistas de los campos otra parte de obras que no hablan del campo aquí tenemos una obra de Franch Clapers que se llama La Tempesta es Guash no sé cómo se dice Guash que quiere mostrarnos la locura la lerenitis la rena la lerenitis la la locura de la rena que estaba en los campos aquí vemos el viento en todas las obras tenemos el viento la rena la que es esta palabra que los internados han creado que se llama la lerenitis la locura de la arena vemos también la desesperación esto es una obra más más posterior sí porque vemos que está con oil se dice oil en español y parece que los artistas han tenido relación con la exterior para coger oils es una obra que es de 1942 y se llama a España o a la legión pero vemos la desesperación de los hombres solo en los campos otra que es tinta sobre papel que es de 1939 nos enseña de la tristeza esta es de José Nario Naro Celorio que la ha hecho esta obra está en el MUMO en el MUME a la yunquera Esta obra está de Morales con una historia particular y se encuentra en una revista que se llama Desde el Rosalión es un álbum artístico literario y gracias a esta revista había internado artista poeta pintores que que ha hecho un grupo y que hacía una revista para pasar el tiempo y este álbum estaba maravilloso y la familia Pace una familia de argeles ha visto este álbum y ha dicho yo voy a habilitar alguna dependencia de mi castillo el castillo de Valmy y que está a poco de distancia de argeles sur mer para acoger a los intelectuales pintores dibujantes y escultores y los artistas han ido y crean venden su arte y organizan exposiciones en el castillo esto es una manera de desmontar que la solidaridad entre artistas han salido muchos artistas de los campos de concentración dentro de los campos también se organiza exposición de arte en Bacarés los artistas crearon un palacio de las exposiciones en argeles sur mer los reclusos organizaron una exposición de velas arte en Saint-Cyprié se construye una baraca que hace las veces de galería de arte otro testimonio de Franch Capless sobre los campos es el campo de Gurs aquí tenemos una tinta y aguacelia vemos la ociosidad de los hombres que se convergeron en sombras y en el campamento de Gurs en este campo disciplinario los artistas harán las dos esculturas de tierra con sus manos las España agonizante sobre el tema de la guerra civil y la última bomba dedicada a los victimas de Guarnica han cogido el pretexto se dice del aniversario de la república francesa y como el campo de Gurs estaba un campo muy peligroso muy duro los militares han dicho si hace cosa y los republicanos han hecho cosa dedicada a los españoles otros aquí tenemos el libro de Lio Gómez que es de Sevilla que ha hecho muchos dibujos muchos grabados también y ha ido a muchos campos a varios campos a Francia ha muerto en Barcelona y después se ha escapado de los campos es un hombre que es muy comprometido en la guerra civil y también en la resistencia en España y vemos la rabia porque bueno están detrás alambradas los campos los no habla también los dibujos no habla también de la soledad del hambre aquí tenemos un dibujo de de Carl Fonseri que no hablas de la soledad también es lápiz solo lápiz sobre un papel que encontraba que intercambiaba con los guardian hacía también retrato de los guardian porque los guardian les daba papel o guache no sé cómo se dice en español pero hay otro para enseñarnos la soledad también de claves es este algunos pintores no quería ir en grupo hablo de Manolo Valiente que tú has citado un poco antes Manolo Valiente es un hombre que estaba de Sevilla cerca de Sevilla y ha hecho la guerra civil y después fue en los campos y este hombre cuando fue en Argeles entendió que había una baraca de los artistas que estaban más confortables y pedió irse en esta baraca pero para entrar en esta baraca los artistas querían ver si los hombres estaban buenos artistas le ha dicho tiene que hacer una obra y después vendremos a ver y si nos gusta vendrás con nosotros y Manolo Valiente ha hecho una obra en 24 horas con la tierra del campo una obra maravillosa de un visaje maravilloso y la muestra muestra a los artistas y dice si es muy bien muy bonita puede venir con nosotros él ha dicho no yo no quiero venir con nosotros ahora por eso que decía esto Carolina después aquí tenemos un libro de Manolo Valiente que se llama también Juan de Pena él se llama Juan de Pena que ha hecho en el campo poemas maravilloso que habla también de la arena del viento y grabados y los grabados son hechos con madera que se encontraba en el campo de argeles y cuando salió del campo le ha puesto con tinta voy a enseñar porque es es tanto bonita podemos leer este se llama es una metáfora que habla de don quijote y vamos a leer que son yo yo soy bandido de nubes y robo los horizontes que guardo en la caja negra de las penas de mis noches si los guardas si los guardias lo supieran y vinieran con sus bronces despertarían los niños que en los pechos se corrompen yo soy bandido de nubes y robo los horizontes para hacer muecas de fuego y dolores de altavoces pues tengo en el cuerpo pues tengo en el cuerpo campos que llevan en negro coche vestido de alambre verde un enorme pasaporte podrido de espera loca y muerto de arena y cobre si yo no fuera bandido de nubes y horizontes en un rincón de madera hubiera perdido el nombre aguardando y aguardando el día que tú conoces mientras el canto del gallo me hubiera roto la noche pero como soy bandido de nubes y horizontes me paso el tiempo robando la vitrina de la noche aquí tenemos otro artista que no hable del hambre es Toma Divi y mira este cuadro se llama La Rata y vemos que el hombre come una rata pero piensa en empollo esto es una una guasha no sé la palabra si esto también para por alambre que tenía en los campos es de Franz Keper es el primero la primera comida caliente en el campo de 1939 no hablas también la sobra del frío es un dibujo de anónimo no sabemos quién ha hecho este dibujo los dibujos no hablas también de la de la enfermedad es un dibujo este de Tucelario también nos hablas de la muerte de los niños porque hablamos de los hombres pero en los campos había también niños y mujeres Franz Klappers vemos que tenía varias escrituras pictóricas aquí tenemos otra nos enseña enteramente en los campos de San Ciprián uno que se llama el mort de Fred el mort de frío él escribe en catalán por eso hay otros obras que no hablas de la vida cotidiana en los campos aquí es una obra que se llama el barrio chino porque el barrio chino es Tomadivi también que ha hecho esta obra porque los campos estaban un lugar de paseo para para los habitantes de los pueblos franceses y en lugar de intercambio para los internados una ilusión de vida a donde se pagaba se pagaba con billetes de la república vemos los republicanos vemos otro que nos enseña la cola para ir a buscar del agua podemos pensar que es agua de mar que hay mucha gente que ha muerto de beber agua de mar detrás vemos detrás no sé si vemos que esta tienda de campaña y aquí colas también este es Tomadivi que me gusta mucho cola para ir a buscar a comer con el frío de enero otra obra de de miro que nos enseña cómo estaban las mujeres y los hombres separadas separadas por alambradas y hablabas como esto mi padre esto me le cuento hay una parte importante de la vida cotidiana que nos enseña que hay mucha gente que escribe aquí tenemos dibujo de Carl von Sere de Josef Naroselario se lee se escribe esta de Franz Carpers es muy importante porque nos enseña la felicidad de un hombre que recibe por la primera vez una carta recordamos el año pasado cuando he hecho la exposición y también el recital de poesía que las cartas no podían los republicanos recibir muchas cartas porque los guarden las guardaba y algunas no estaban dadas a los republicanos aquí testimonio de la escuela que se hacía también en los campos la escuela seguía la obra de la república para la educación popular y otro testimonio cuando los artistas hacían los retratos de los guardián para tener un poco dinero o cigarrillo para sobrevivir este testimonio también es de Franz Carpers hablás de las condiciones de las compañías extranjeras en los campos a Saint-Rémy de un pueblo que se llama Saint-Rémy de Provence que está cerca de Marsella y por la noche los trabajadores se encontraban en un sitio después de trabajar en el ayuntamiento quizás sea interesante recordar porque el año pasado nos contó con mucho detalle Manuela las compañías extranjeras eran compañías formadas por trabajadores forjados de los campos de concentración y era una manera para los presos republicanos de salir del campo al menos de estar fuera del campo trabajaban porque ya estaba la guerra contra Alemania la flora rural de Francia y esa mano de obra así que era un recorrente semi-esclavitud controlada pero dormían fuera de los campos y por eso buscaban esa posibilidad de trabajar fuera aquí tenemos otra manera otra escritura pictórica que me parece interesante y es de Luis Bonet López y miramos la relación con el jandarme y los obreros es muy interesante como obras las condiciones de excepción y confinamiento adquieren una dimensión particular bajo el lápiz de Bartoli sus dibujos hechos en secreto denuncia abiertamente el horror los abusos con una violencia inódita y la fuerza de su línea no lleva en una dimensión más política estos bellos dibujos describen situaciones cotidianas donde los personajes oscían entre lo real y lo irreal personajes gordos los guarguen franceses flacos los republicanos cara vamos a ver otros otros dibujos de él mira este que quiere irse aquí los guardián que tiene que tiene cabeza de bestiales y los republicanos vemos aquí 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 tenemos los guardián que tiene ailes de demonios y los republicanos ailes de ángel estos son testimonios muy muy importantes para nosotros aquí abusos en los campos y también con las caras bestiales de los guardianes otras con escritor es este libro que poder después saber he cogido algunas pero no he podido coger todo es muy fuerte y este después se fue a vivir a México no se quedó como la mayoría de los pintores se quedó a Francia y él no se fue a México es como su sobrino que ha hecho que es fotografo que ha hecho después regresó en los vuelas del exilio y ha hecho con su fotografía pendiente con los dibujos de Sinturkiel es muy muy delicioso otro testimonio que se llama historia becuda se dice vivida es el campo de concentración y de Franz Klapers es el camp de concentración de Gurs que nos enseña la llegada de los españoles el campo y la vida cotidiana que allí tenía lugar es una obra magnífica con sus 18 piezas con pintura breve manuscruto y dibujo a tinta de chine reunirse en este libro que tengo aquí también perdona es un poco aquí también podrá verlo toda la sombra que cuenta porque él quería hacer un testimonio de qué pasó en los campos y quería que toda la emoción se fue porque por enseñar la realidad sin emoción que se enseña más bien más cuando hay emoción la realidad es un poco diferente y su obra es esta y decías esto que quería transformar la intimidad en algo que compartir con los espectadores de dentro y de fuera del campo para trasladar el plano racional lo irracional entonces aquí tenemos él trabaja mucho los los cielos como como no mira la llegada de los españoles adentro de los campos la desesperación la cuando salía salían para ir a pasear cuando se fueron en los campos de trabajadores extranjeros las baracas con la como se dice la burra es Manolo valiente otra vez que nos ofrece un punto de vista más original pintando los campos de refugiado desde fuera con un ojo que nos mira esto es particular nunca no le han visto a otro se mira los campos de esto pero no se mira es también el ojo de la conciencia esto el ojo estaba en la tumba y miraba caer y su libro este ha hecho también este libro en los campos como lo dice antes y nos lleva en universo cerrado la barraca el mar en el ferno de arena nos da un testimonio terrible de las alambradas adentro hay un poema con un verso que dice y Pedro gemene escalla la boca llena de alambre no puede decir palabra vamos a leer Paco va a salir si puede Federico Garciano Romance en Octámbulo arena 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 alambre sube la playa el mar como verde almendra enseña su boca amarga estaba Pedro Jiménez durmiéndose en la barraca y un mar confuso de luna de peón caballo y dama la está poniendo en peligro su buena razón probada señores mis gendarmes tranquilidad de la francia me quieren dejar ustedes sembrar el viento en la playa yo tenía un huerto mío y ya no tengo ni casa señores mis gendarmes dejad que rueden las latas mi amigo Antonio Portales se enganchó en las alambradas el pobre salvó su pelo a costa de sus espaldas arena 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 alambradas y barracas señores vais a dejarme con la boca sin palabras tu madre te espera Antonio y a mí me espera la paca se puede saber por suerte a quién espera esa barca está cargada de luna y tiene parada del alma yo tengo muy buenos remos y una brújula de nácar por qué por qué por qué no nos vamos ahora que no hay nadie en la barraca señores mensaje gendarmes yo le regalo mi faja y el retrato de mi niña y un lapicero de plata pero tienen que dejarme sembrar el viento en la playa y curarla mi compadre las heridas de la espalda todo se ha puesto en silencio y Pedro Jiménez calla la boca llena de alambre no puede decir palabra este es Manuel Valiente no regreso nunca a España al final de la guerra bueno es este vamos a ver un poco los clavados que han hecho arena y viento y baraca al final de la guerra la mayoría de los pintores mencionados participarán en el desarrollo de la pintura en Francia y algunos como Anthony Clavés serán parte del movimiento de la escuela española de París otros sin necesariamente asociarse buscarán la solidaridad de otros españoles ya en París otros artistas se unirán a la escuela de Toulouse consideraban más popular y sindical a menudo son autodidactas muchos jóvenes han descubierto su talento en los campos a pesar de la existencia de estas dos escuelas separadas los artistas españoles exhibirán juntos en algunas ocasiones como los demostró la primera exposición celebrada en la Cámara de Comercio de Toulouse titulada El Arte Español del Exilio en 1947 fue organizada por la CNT CIA Solidaridad Internacional Antifascista y el MLE Movimiento Libertario Español 200 obras se presentan desde Pablo Picasso pasando para Juan Gris y una larga nómina de artista el cuartel que anuncia la exposición fue obra de un gran artista afiliado a la CNT llamada Argullo ahora vamos a ver cosa que me hace reer un poco y son los artistas del campo de Setfon a donde mi padre fue otro pintor del campo de Setfon que se llamaba Salvador Soria Sabater José Martí José Ponti y Buenaventura Trepa salgarán del campo porque el alcalde del pueblo al conocer de su talento invitó los invitó a pintar cuadro para conmemorar el aniversario de la República Francesa pintarán en el ayuntamiento del pueblo y para evitar que ensucien el suelo con los zapatos ambarados por el fango del campamento se le ofrecerá posteriormente residir en este lugar luego el sacerdote del pueblo le pide que repente la iglesia de Sainte-Blaise los artistas lo propusieron realizar un fresco del camino de la cruz de 20 metros quería salir del campo por eso que a todo cuesto se dice a propósito porque quería salir comer no tenía frío en el campo de Setfon en el primer mes de la llegada de los españoles ha tenido me parece 20 muertos de frío de hambre de como se dice de fatiga de fatiga vamos José Pontimuste pintará el cuadro que es este la llegada de los españoles a Setfon sorprendidos vemos una multitud de notables y aldeemos jubilosos felices con la llegada de este pobre gente pero no es la verdad los españoles fueron acogidos con temor porque Ponti decidió envelhecer la situación según el testimonio quería agradecer al alcalde el haberlos sacado del campamento a través de la pintura tratará de ganarse la benevolencia de la gente para que no se le considerara como seres indeseables para obtener condiciones de vida más agradables y incluso oferta de trabajo la gente en el pueblo la gente es un pequeño pueblo de tres mil habitantes hoy y no sabemos por qué Ponti ha hecho esto nunca alguna gente no lo sabe vemos aquí tenemos el alcalde que está pintado tenemos también unos guardas que cogen la maleta no es la verdad y aquí tiene la mujer de un porque este pueblo tenía mucha fábrica de de sombreros de paja de paja y aquí tenemos la mujer de un de un industrial de este pueblo y me parece a mí que este como cuadro hay similitud con la historia de Saint-Roc pintado para un catalán que se llamaba ribalta después veremos que está la misma la misma cara Saint-Roc con el perro roqué con el pan que que el perro iba a buscar para dar a Saint-Roc a comer Saint-Roc estaba un hombre de Montpellier que está cerca de este pueblo también bueno me parece que hay similitud pero cuando piensa que decían que los españoles venían a comer el pan de francés aquí tenemos una mujer que da pan a un hombre por eso que es muy particular me parece que hay mensaje detrás pero no sabemos bien interpretarlo aquí no lo vemos bien vemos que el rostro de este este pintador estaba ponche estaba también estaba pintador pintador pintor en España estaba cerca de Barcelona y Ribalta también tenemos un poco el pan la cara muy bueno aquí tenemos también otras obras de Ponti que ha hecho para conmemorar la república francesa que ha hecho un tableau de Roger de Lille y todo este cuadro son en el ayuntamiento de Setfón y tenemos este de Zapater que nos enseña la 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 toma de la Bastilla de Soria Salvador Soledad que quiere que que toma espera por por su parte mientras tanto pinto la toma de la Bastilla pero la pintura muestra también a dos hombres llamando a la puerta o intentando empujar una pesada puerta de madera y una mujer esperando para entrar que ondea la bandera francesa se parece a la mujer de la obra Sène de Barricade de Eugène de Lacroix que es la libertad que guida el pueblo si esto es al ver esta escena no podemos dejar de pensar en las luchas de los republicanos por la libertad y la república y que logran entrar en Francia en enero y febrero de 1939 otra sorpresa me gusta mucho este pintores que se llama Buenaventura Trepa ha muerto por enfermedad en Setfond a la edad de 34 años participó con José Martí a la realización de un magnífico fresco representado las estaciones de las cru en la iglesia de Semblas pues bien está fresca hay un elemento particular que vemos aquí es el rostro de Buenaventura parece supronante incluso si la reproducción del autorretrato en obra es una práctica común en la historia del arte que Trepa la utilizará en este contexto vestirse como una mujer en un edificio religioso pintarse en el lugar de la Virgen María es una forma de extraer una sonrisa de los labios del espectador una forma de expresar la ironía del destino de pintar una situación cómica para estos republicanos a menudo poco inclinados a la religión una farsa una provocación una forma de sorprender un deseo de dejar así su firma ha hecho también el otro cena es este que es muy sorprendente está en este detalle me parece que la la expresión de la dolor no es muy muy bien no sé qué vosotros pensáis me parece que es un hombre que tenía mucho humor 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 bueno hecho como puedo voy a pedir para el casero que me lees a reina y después le doy una voz por un francés todo es arena lo que entra en la cabeza y lo que sale todo es arena la luz es arena que alumbra el fuego es arena el dolor es arena que arranca y la arena tiene manos y pies y anda y golpea y todo lo que como es arena y el día es arena que quiere irse que va y la calma no existe es la arena la arena la arena la arena que todo lo arrastra hacia la cuenca del cero yo soy arena y tú y él y el soldado y el general hablar no es nada la voz está hueca y llena de arena yo veo en el ojo de la paciencia el deseo que es arena y la arena es combate por la vida que es arena por la espalda que corta por el silencio que es patria del pensamiento que espera yo soy arena y tú y él y el guardia por eso no callo ni hablo porque soy arena y mi alma no existe ni mi dolor ni el tuyo ni el de él todo es arena 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 en el ojo y el ojo lo siento voy a leer un poema en francés que no he leído la miocación que hablas de las mujeres que leí en Muguet este año cuando estaba por eso que me gusta leerlo y que hablas de las rosas de las trece rosas y de las también de Gulliana he cogido un fragmento porque es un poema muy largo y después le doy un otro que se llama Camping Campo que habla, me veremos después la danse macabre j'ai 20 años je pense je pense aux amandes à leur pulpe tendre à leur douceur d'ange amertume en ce matin je pense aux oranges odeurs sucrées de valence jus de miel en ces dimanches acides en ce matin je pense à ces bruyères oscillantes en ces collines capricieuses libertines maléfiques en ce matin je pense à mon enfance à ces fragrances d'espérance à ces rêves de décence meurtriers en ce matin je pense à cette danse tourbillon de l'injustice valse macabre en ce matin j'ai 30 ans 30 ans de misère attrimée sur cette terre mélangée à ces ronces pour sortir de la honte d'avoir un entier peloton d'indécence ils utilisent notre innocence pour donner un exemple comment on tue des espérances j'ai 29 ans en ce jour funeste sur le clavier de l'infortune ma mélodie de tristesse partition inachevée par la note de son arme qu'il va déchanger en musique saccadée j'ai 18 ans je pleure ma mère contre le mur du cimetière bientôt à terre parmi toutes ces pierres parmi toutes ces ombres enfouies dans ces tombes de ramures entrelacées de tant de roses condamnées de transformer un rêve en réalité fallait-il se taire fallait-il combattre fallait-il se battre fallait-il que je meure par ce bras armé ces hommes sans conscience sans poser une question ordre donné ordre exécuté sans état d'âme et sans regret ils ont exécuté je tu ils ils nous vous on se tait à quelle faute après tant d'années silence vous allez les réveiller silence j'ai tant d'années je suis je suis l'injustice et je persiste je suis la misère et je réitère pour cultiver en toute impunité l'inégalité aucune tombe aucun sacrifice ne réveilleront la conscience de ceux qui ont conscience de l'oeuvre de silence que j'accomplis en paix la vérité est cruelle en ce monde d'abondance où la mémoire est défaillante il cultive ce silence il propage l'indifférence et poursuive sans chuter le chemin de la richesse et de la postérité merci 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 «Camping » «Campo » He écrit ce poème quand il s'est été ce année en l'armée por el homenaje a Antonio Machado, he dormido en baraca, donde había las baracas de los presos. Pero no había baracas de turismo. Esto me ha dado, no he dormido de la noche. Il est des champs de vagues, blanches écumes alignées, désertées par la mémoire, que le matin oublie de réveiller. Il est des souffles de douleur, du vent froid sur les alberts en rafales de questions que le soir pose à la raison. Assises sur leurs rivages, j'entends le sifflement du vent, une rumeur éternelle du cycle infernal du temps. Qu'y a-t-il sous ce sable, du sable, et sous le sable, du sable mouillé de leurs peurs ? Qu'y a-t-il sur ce sable, des arbres, des tentes, des bungalows, des barres de béton entassées pour la saison ? Qu'y a-t-il au-dessus du sable, le ciel bleu, et des avions, qui pourraient être de chasse et détruire jusqu'à ton nom ? Qu'y a-t-il en espagnol ? Difícil esto, pero bueno, voy a intentar, os leo la versión en espagnol. Y me perdonáis, os lo sabía. Va el primero. La danza macabra. Tengo veinte años. Pienso en las almendras, en su dulzura angelical, en su culpa tierna. Amargas esta mañana. Pienso en las naranjas, olor suave de Valencia, zumo de miel en estas fiestas, ácidas, esta mañana. Pienso en las matas de lavanda, oscilantes en las colinas, caprichosas, libertinas, maléticas, esta mañana. Pienso en mi infancia, en las fragancias de esperanza, en estos sueños de decencia, mortíferas, esta mañana. Pienso en esta danza, torbellino de injusticia, pals macabro, esta mañana. Tengo treinta años, treinta años de miseria, de pringarme por esta tierra entremezclada con estas zarzas para salir de la vergüenza por no querer mendigar más. El pelotón de la indecencia utiliza nuestra inocencia para dar un ejemplo de potencia, para enseñar cómo se mata la esperanza. Tengo veintinueve años. En este día de infortunio, en este funesto teclado, melodía del desamparo, partitura incompleta, él descargará su arma y sonará una nota, melodía entrecortada. Tengo dieciocho años, lloro por mi madre, cerca del muro, pronto en la tierra, entre todas estas piedras, entre todas estas sombras, enterrada en estas tumbas, ramajes entrelazados de tantas rosas condenadas por un sueño que su bala borrará. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, unos, matan mujeres rojas sin nombre, muñecas de carne, muñecas de trapo. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, unos disparan sin preguntar, orden dada, orden ejecutada. Sin un estado de ánimo, sin un pensar, han ejecutado. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, unos callan. ¿De quién es la culpa después de tantos años? Silencio. Vas a despertarnos. Tengo tantos años. Soy la injusticia y persigo, soy la miseria y reitero, para seguir cultivando las semillas de la desigualdad. Ninguna tumba, ningún sacrificio despierta en la conciencia de los que conocen en conciencia mi obra de silencio que sigue en paz. La verdad es cruel, en este mundo de abundancia en que falla la memoria, ellos cultivan el silencio, ellos propagan la indiferencia y siguen sin caerse de su camino de riqueza y prosperidad. Y Camping Campo, 2019-1939. Hay campos de ondas, blancas líneas de espumas, olvidadas por la memoria, que las mañanas no despiertan. Hay soplos de dolores, del viento frío de los alberes, en ráfagas de preguntas, que la noche pide a la razón. En la orilla del mar oigo el silbido del viento, un rumor eterno del ciclo infernal del tiempo. ¿Qué hay debajo de la arena? ¿Y debajo de la arena? Arena mojada por sus miedos, mojada por sus llantos. ¿Qué hay encima de la arena? Árboles, tiendas, bungalows, muros de hormigón, turistas con gafas negras y olor al bronceador. ¿Qué hay más arriba de la arena? El cielo azul y aviones, tal vez, pueden ser de cazas y destruir hasta tu nombre. Gracias. Aplausos. 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 y febrero. Llevan el peor momento. Además, creo que se dieron como un mes o cinco meses. Sí, sin ningún tipo de petición. Luego empezaron a acercar para si barracones y demás, pero al principio llegaron absolutamente sin nada. Y fue el primer campo improvisado. Luego fueron muchos. El año pasado la exposición que trajo Manuela nos permitió conocer el horror de la cantidad de campos que se realizaron para meter a los españoles. Aquí vemos los barracos, el viento y después la harina también. Los dibujos, los grabados. Estos son grabados hechos por Manolo Lallenti. De manera, ya grabados en los campos. Él se volvió loco en los campos. Se quedó dos meses, ¿cómo se dice? Manolo Lallenti. Y un día se levantó, ha salido del campo, de la barraca, ha cogido una lata, ha cogido mar, un poco de agua de mar, se ha puesto, hacía frío. Después se me dice, se fue hablando, comer, comiendo, pero dos meses. Exactamente. Y el ternavo parecía que se fue hablando. Si queréis podemos volver a compartir en Facebook y en nuestra página web. Porque el año pasado para la exposición de Manuela hicimos un mapa con la ubicación de los campos de concentración de españoles en Francia y con las diferentes graduaciones. Había graduaciones, según como Francia consideraba peligrosos los republicanos. Hubo un campo, por ejemplo, exclusivamente para los artistas, que era el mal, con piernas. Para los franceses tenían mucho miedo del contagio, del revolucionario en Francia. Entonces, eran los más duros y había campos de disciplinamiento, como el que contaba de Bours. Campos más suaves, campos más suaves y lo que contábamos antes de las compañías de trabajadores extranjeros, que tuvieron a miles de españoles. Había dos caminos, eso y después los que lucharon en la resistencia. Militares también, si los cogieron. Es que eran, de los 500.000 que salieron, había mucho combatiente. Militar y, bueno, anarquistas, comunistas. Aquí tenemos un autorretrato de Manolo Valente, un poema, este, se llama, ¿Qué te pasa, Manolo Lito? Milito, Milito, Milito. Sí, ¿Cerco? ¿Cerco está? Cerco. Cerco en los ojos tenía, fuego en la cara y las manos, temor de cuerda en las piernas, aire en la boca parado. Ojos de locos, relojes, largas miradas le echaron, viendo que estaba en silencio sobre un recuerdo sentado. ¿Qué te pasa, Manolillo, que no parece el gitano? Tu cabeza de algodón ha tenido un sueño raro. Sueño de alambres de espinos y papel engudronado. Tu pelo negro tenías cuando los niños gritaron. Pero los niños han muerto de luna llena cargados. ¿Qué te pasa, Manolillo, que no parece el gitano? Gracias. 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 Este es el escrito de Los Campos. Julio, me gusta mucho este libro. Este libro me llama la atención por la edición y todo esto. Es un libro antiguo este. Se editó, supongo que después de salir de los campos, después de la guerra. ¿Quién edito? ¿Sabes algo de la historia de ese edificio? Sí, ha hecho la primera vez un libro, salgó en 1940, me parece, 45 o 46. Esta es la segunda edición, que ha hecho en 1970, vamos a ver. Serán de 24, imagínate. Esta segunda edición, reproducción facsimilar de la primera de Arena y Viento, texto español de Juan de Pena, romancero de Refugeados, 1939, ilustrado con madera grabadas por Valiente, aparecida en Perpiña en 1949. Y la edición facsimilar costó de 2.000 ejemplares, 26 con las letras de la A a la Z en papel de hilo guarro, castel 62, acompañado de un dibujo original de Valente, y los 25 primeros numerados de 1 a 25 llevan un suplemento de ilustraciones en papel de 15. Este es el ejemplar número 978 de Sostor. Le encontré con una historia particular, cuando terminó esta presentación que hago en francés, también, miró en internet, y puesto arena y viento en Amazon, salgó arena y viento, miró, y cuando lo recibí, estaba esto en una pequeña librería de un pequeño pueblo cerca de Montpellier, y llamó a la mujer. Ella no conocía nada de esta historia. Y cuando recibí el libro, he visto que tenía una nota. Una dedicatoria. Este es un profesor de la Universidad de Montpellier, que ha muerto ahora, por eso que los libros están en... Y la mujer me decía, es un libro de Juan de Pena, y también los grabados son de Manuel Sanderue, pero dice, es la misma persona. No, 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 son dos personas. Esa es una historia muy terminal. Y ahora estoy hablando con su sobrina, porque ha muerto, porque yo quiero hacer un recital de poesía sobre esto, también enseñar, porque él estaba un escultor también, hay muchas, muchas obras de él en el ayuntamiento, de pacarés, me parece, y no hace nada de todo esto. Yo me gustaría valorizar el patrimonio, porque no ha tenido hijos muy fracos. Yo agradecerte el trabajo, es tremendo poner en valor a esta gente y entender que cuando se está en los campos, la vida no para. La vida es durísima, pero la vida sigue. El que dibuja, dibuja, y el que actúa, y el que escribe, y el que... Y tú ya el año pasado nos introdujiste en la resistencia a través del arte, y bueno, esto es un ejemplo impresionante. y realmente, ojalá nos tengamos todos y todas capacidad en el año próximo de recordar que son 80 años. Este es un movimiento brutal de 500.000 personas. Luego, el año pasado nos contaba cómo el régimen fascista de Franco engañó a ciento y pico mil que volvieron. Él dijo, no, vuelvan, no pasa nada, no va a haber ningún problema. Y bueno, fueron todos a la cárcel, los ejecutados y demás, ¿no? Y si no, esas deportaciones internas que hacían. Pero claro, quedaron 300 y pico mil personas. Algunos pasaron vía Argelia a América, pero muchos quedaron en Francia. Tienen un dibujo, tienes un dibujo de Argelia. Un dibujo de Argelia. ¿De la Argelia? Ah, sí, aquí lo tenemos. Tenemos de Bartoni. Hay muchos terminados en el cárcel de Argelia, ¿no? De cárcel. No sé dónde está acá. No sé dónde puede ir a la América. Bueno, también queremos agradecerlo porque no lo ha dicho Carolina, Manuela ha pasado por Santander por el cariño que nos tenemos, pero va a dirección a Orense, a Yarif, que no está cerca, a un festival poético. Y ya tiene que viajar sola porque su marido enfermó, o sea que ya se ha hecho en coche hoy desde Francia hasta acá y mañana se va para Orense. Así que le agradecemos de verdad, ¿no? Sí, pues no fue en el camino de Francia. Ahí tiene que ir. Aquí tenemos aquí. Vemos, él se fue, se escapaba de los campos a cada vez. también como él también que le han puesto en el baño y vemos que están guardando con los los países aquí esto es fenomenal vemos una mano simplemente con una alambrada por la pequeña historia este partón que tenía una cabeza se fue a méxico y estaba el amigo de frida kai está no sé si le posto en la derecha Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo soy periodista. Quiero enseñar cómo están las cosas pero no quiero opinar. Aquí vemos cuando trabajaba en la compañía de trabajo, los transferidos en los pueblos a Francia. Así ya lo veamos. Puede mirarlo, no hay problema. Por eso tenemos que ponerlos estos. Podemos mocharlos otros. Pero por los otros no. Muchas gracias. Bueno, y luego si queréis, podéis acercaros a verlo. Hacemos un aplauso de... Gracias.